Mi nombre es John Jairo Cuellar, en mi profesión economista, cuento con una maestría en ciencias económicas y en la actualidad estoy cursando un doctorado en ciencias económicas en la Universidad Nacional. He trabajado el tema de las finanzas públicas desde hace más de 10 años, enfocado esencialmente hacia la teoría del desarrollo y hacia distintos enfoques interdisciplinarios dirigidos a entender el papel del Estado dentro de la economía. ¿Cuál es el problema de la economía económica en la economía económica? Tenemos que pagar impuestos, el Estado establece una serie de normas que regulan el funcionamiento de los diferentes mercados en la economía, entonces pareciera relativamente obvio desde nuestra experiencia cotidiana. Sin embargo, desde un punto de vista netamente académico, se ha discutido permanentemente y desde muchísimo tiempo atrás cuál es el papel del Estado en la economía. De hecho, hay múltiples elaboraciones que han planteado desde una perspectiva que podríamos denominar como relativamente abstracta el funcionamiento de un sistema económico sin la intervención gubernamental. Sin embargo, es claro que la economía, y como lo reitero, la experiencia lo demuestra, no puede funcionar bien sin la presencia del Estado. El Estado, por ejemplo, establece la base institucional para los intercambios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, todas las transacciones que cotidianamente se realizan involucran transferencias de derechos de propiedad. Alguien compra algo, alguien vende algo, y en ese intercambio hay una cesión y una adquisición simultánea de derechos de propiedad. Si el Estado no define los mecanismos a través de los cuales ese proceso se puede llevar a cabo de manera ordenada, pues el sistema económico podría volverse caótico. También los agentes económicos establecen contratos entre sí, establecen obligaciones mutuas, y el Estado actúa como una especie de garante que lo que hace es buscar que esos contratos se cumplan y de tal manera las transacciones económicas se puedan realizar con fluidez. Si eso no ocurriese, por ejemplo, si una persona solicitara un préstamo y no hubiese esa capacidad de hacer exigible ese tipo de obligación por parte de la persona que toma el empréstito, pues evidentemente no habría la posibilidad de desarrollar un sistema financiero que sirva a los propósitos de la economía. También el Estado juega un papel fundamental en la promoción del desarrollo de la economía. Y bueno, también este es un punto que hay que reconocer que puede ser un poco controversial, puesto que también hay otras perspectivas que asumen, por ejemplo, que el sistema económico podría ser más eficiente si el Estado interviniese lo menos posible en él. Sin embargo, paralelamente uno puede observar cómo las experiencias de desarrollo de muchos países a lo largo del siglo XX, para no tener que remontarnos tanto tiempo atrás en la historia, evidencian cómo el papel del Estado ha sido supremamente importante como facilitador de esos procesos. Es decir, no podemos pensar en un sistema económico basado exclusivamente en intercambios realizados de manera descentralizada, sin ningún tipo de presencia del Estado. El Estado ayuda a conectar, a articular, a generar elementos que facilitan el funcionamiento de las diferentes transacciones económicas. Y de hecho, desde el origen mismo del sistema económico basado en el intercambio libre, que podemos denominar capitalismo, la presencia del Estado ha sido una constante. También otros aspectos fundamentales en los cuales podemos ver entrelazada la función del Estado, tienen que ver, por ejemplo, con los servicios que el Estado le ofrece a la sociedad. Es fundamental, por ejemplo, que la sociedad cuente con buenos bienes públicos. Y esos bienes públicos claramente no van a ser provistos por un mercado privado. Es necesario que el Estado intervenga y le proporcione a la sociedad este tipo de bienes que son valiosos para su desarrollo. Hay unos ejemplos clásicos como, por ejemplo, el de la defensa nacional, el de la justicia, y otros tipos de servicios que si dejáramos en manos de una provisión privada, pues no podríamos obtener este tipo de bienes y de servicios en las cantidades que la sociedad requiere. También es fundamental todo lo relacionado con la seguridad, con la legalidad, con todo el andamiaje normativo, que, por ejemplo, especifica bajo qué condiciones los agentes económicos interactúan dentro de los términos que requiere un sistema económico para que sea eficiente. Me refiero, por ejemplo, al concepto de competencia. Es indispensable que el Estado defina cuáles son las prácticas que se consideran adecuadas de acuerdo con ese principio de competencia y, por supuesto, cuáles no entrarían dentro de esa categorización. En esa medida puede establecer instancias de control y de regulación sobre el funcionamiento de los mercados que garantizan que no hayan abusos de los productores o de los consumidores, que no hayan prácticas de competencia desleal, ni otro tipo de actuaciones que desvirtúen todo lo que, en términos de eficiencia, se espera que el mercado le genere a la sociedad. Esa es una pregunta que se puede responder de múltiples maneras, pero, bueno, digamos que podemos asumir el siguiente enfoque. Podemos considerarlo, por ejemplo, desde la perspectiva del desarrollo histórico del papel del Estado dentro de la economía. Dentro de esa perspectiva podemos asumir a sí mismos dos enfoques distintos. Hay un enfoque que plantea que el papel del Estado en la economía se deriva de una serie de condiciones materiales que han obligado a su surgimiento. Me refiero a todo el proceso de transformación que sufrió la sociedad humana, la civilización humana, cuando se dio el tránsito de sociedades nómadas, de cazadores y recolectores, que eran sociedades bastante sencillas, sin mucha complejidad, a formas sociales mucho más elaboradas alrededor de la agricultura, el surgimiento de las ciudades, el nacimiento del intercambio a una escala mucho mayor. Y en esa medida se hizo natural, casi que espontáneo, la necesidad de que el Estado asumiera un rol fundamental para la organización de la sociedad. Y, por supuesto, eso está involucrado con las transacciones económicas. Es un rol desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde el ordenamiento jurídico, desde la definición de sanciones sobre comportamientos que eran considerados indeseables desde el punto de vista social, como mecanismos de regulación de las transacciones económicas, que podemos, por ejemplo, ver muy nítidamente en el surgimiento del dinero, como una institución que fue sumamente poderosa e importante para el desarrollo de los mercados posteriormente. Hay otra perspectiva que estaría más ligada, digamos, a un plano de las ideas que algunos denominan una visión contractualista sobre el papel del Estado, que parte de la noción de que en algún momento la sociedad humana estableció una forma de contrato social. Es decir, hizo un pacto, un acuerdo, a través del cual, siguiendo, por ejemplo, la perspectiva que propone Thomas Hobbes en su famoso texto de Leviatán, escrito en el siglo XVII, los seres humanos firmantes de esa especie de pacto social aceptaron ceder una parte de sus libertades para que el Estado asumiera el control y el orden de la sociedad. Esto es así porque, argumentaba el señor Hobbes, en ausencia del Estado como una forma de organización, pues la sociedad se encontraría en lo que él denominaba un Estado de naturaleza. Esto es una forma caótica de organización donde cualquiera por la fuerza le puede quitar a alguien su posesión, cualquiera puede amenazar la integridad de otro individuo, sería algo así como la ley de la jungla. Entonces, en presencia de una forma de caos social de ese tipo, pues se hace indispensable que los individuos sean una parte de sus libertades para que el Estado asuma esa función de organizador de la sociedad. Esa es otra explicación interesante sobre el surgimiento del Estado en términos generales, pero si uno lo mira con atención, pues lo que va a encontrar es que se entrelazan ambos tipos de explicaciones y que evidentemente el Estado cumple una función, podríamos decir, relativamente pragmática dentro del sistema económico que está explicada en términos de las necesidades de organización para el intercambio, pero también que en términos de la organización social en su conjunto es fundamental el rol que cumple el Estado. También para poder analizar la evolución del papel del Estado, podría ser muy interesante fijarnos en muchas de las teorías que se han discutido a lo largo del debate ideológico y del debate teórico en la economía sobre el papel del Estado. Para ello podemos comenzar remontándonos, por ejemplo, a lo que planteaban los mercantilistas. Los mercantilistas eran una escuela, hacían parte de una escuela de pensamiento que argumentaba que el papel del Estado debía estar enfocado en posibilitar el fortalecimiento del Estado-Nación. Esto se debía a que todo el pensamiento mercantilista surgió en un momento particular de la historia, en el momento en que estaba dándose la consolidación de los Estados-Nación, particularmente en Europa, y en el momento en que empieza a tomar vuelo todo el proceso de colonización en el Nuevo Mundo. O sea, en ese momento de coyuntura en el siglo XVI, y su influencia se extendería posteriormente hasta el siglo XVII. Básicamente lo que estos pensadores planteaban al respecto era que el Estado debía contribuir regulando las transacciones económicas y más específicamente el comercio internacional, debía contribuir para el fortalecimiento del Estado-Nación. Debía conseguirse, por tanto, que el Estado fuese más fuerte en términos económicos, políticos y militares, lo que daría paso posteriormente a un proceso de disputa y de conflicto entre las diferentes potencias coloniales, que luego se decantaría en otros procesos históricos supremamente importantes. Otra de las teorías importantes respecto al papel del Estado que nos permite seguir la pista de la evolución histórica de este concepto tiene que ver con lo que planteaban los fisiócratas. Los fisiócratas han un conjunto de economistas franceses que asumieron una posición, podríamos decir, crítica, frente a lo que denominaban un exceso de intervención del Estado dentro del sistema económico. Ellos apoyaban su teoría en una noción filosófica llamada el justnaturalismo y dentro de esta filosofía se entendía el sistema económico como una especie de organismo biológico, de organismo natural, con capacidad de autorregulación. En esa medida, pues el papel del Estado era casi accesorio. Lo deseable era permitir que el sistema económico funcionase de la manera más desregulada posible y pues toda esta tradición de pensamiento va a ser supremamente importante casi inmediatamente cuando los pensadores de la escuela del liberalismo clásico inglés, dentro de los que se cuentan autores muy paradigmáticos como Adam Smith, como David Ricardo, como Thomas Malthus y otros, van a retomar algunas de las ideas, algunos de los planteamientos de los fisiócratas dentro de su visión del sistema económico, la cual va a ser supremamente influyente de ahí en adelante. Incluso podemos decir que hoy en día se siguen debatiendo muchas de las ideas planteadas por los pensadores liberales clásicos, de tal suerte que sus contribuciones han sido imperecederas y hacen parte de todos los debates que se siguen dando hoy en día sobre cuál es exactamente el papel que debería cumplir el Estado dentro del sistema económico. Como decía, los pensadores clásicos van a tomar algunas de las ideas de los fisiócratas y a partir de ellas van a edificar la noción de un sistema económico desregulado que es capaz de funcionar de manera autónoma sin requerir para ello de mayor presencia del Estado. En este sentido, es muy importante, por ejemplo, lo que planteaba Adam Smith en su famoso libro Una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones en un apartado que se cita con mucha frecuencia dentro de la historia del pensamiento económico diciendo algo así como que no es de la benevolencia del panadero, del carnicero, del cervecero que todos nos podemos procurar ese tipo de bienes sino de la atención que cada una de esas personas presta a su propio interés. Es decir, lo que va a argumentar el liberalismo clásico es que es posible una forma de organización económica fundamentada en el egoísmo y en la búsqueda del interés propio por parte de todas las personas que interactúan dentro de ese contexto. Esa noción, pues por supuesto, va a dar pie a todas las ideas que se van a desarrollar alrededor del liberalismo e incluso va a inspirar muchos planteamientos más recientes como los que hacen, los que algunos catalogan como neoliberales es decir, personas que reinterpretan y retoman algunas de las visiones que plantearon originalmente los liberales clásicos por allá desde el siglo XVIII, siglo XIX. Muy vinculado con los planteamientos del liberalismo clásico apareció la teoría socialista inspirada en las ideas de pensadores de gran trascendencia dentro del campo de las ciencias sociales como el señor Karl Marx, el señor Friedrich Engels y otros pensadores afines a esta corriente. Básicamente lo que ellos hicieron fue plantear una crítica sobre el funcionamiento del sistema señalando lo que denominaban unas contradicciones internas del sistema que iban a llevar a que el sistema capitalista terminara hundiéndose y fuese reemplazado en algún momento por un nuevo sistema económico basado en lo que ellos llamaban la dictadura del proletariado. Básicamente lo que ellos hicieron fue llamar la atención sobre una serie de contradicciones que se estaban dando en los orígenes del sistema productivo después de la revolución industrial. El sistema económico evidentemente era muy duro, era muy hostil hacia los trabajadores. Las personas se veían obligadas a tener que trabajar dentro del sistema favorito en largas jornadas sin ningún tipo de protección, sin ningún mecanismo de seguridad social y todo eso fue lo que generó un malestar desde mediados del siglo XIX y alrededor de eso empezaron a surgir las ideas de estos pensadores. Gracias a la influencia del socialismo, y eso es una de las grandes paradojas del pensamiento económico, gracias a esa incidencia el sistema capitalista mismo empezó a llevar a cabo una serie de cambios y de transformaciones que condujeron a una mejora paulatina en la calidad de vida de los trabajadores, una mejora en su capacidad de compra, lo que hizo que el sistema industrial se fortaleciese a sí mismo y los trabajadores pues empezase a sentirse un poco más a gusto dentro de él. Dentro de esos cambios importantísimos que se dieron, que contribuyeron a limar esas asperezas entre esas dos clases antagónicas que señalaban los pensadores socialistas, una de las reformas más trascendentales y más significativas tiene que ver con el surgimiento de los sistemas de seguridad social hacia finales del siglo XIX en Alemania. Alrededor del concepto de seguridad social entonces va a surgir un amplio espectro de formas de intervención del Estado que siguen siendo de enorme importancia hoy en día. Entonces cosas como el funcionamiento del sistema de salud, el funcionamiento del sistema pensional y otras formas de organización alrededor del concepto de seguridad social siguen teniendo plena vigencia y son supremamente importantes para la calidad de vida tanto de los trabajadores y sus familias como de la sociedad en su conjunto. Dicho todo esto, podríamos decir que hacia comienzos del siglo XX básicamente había un paradigma alrededor del concepto de intervención del Estado y ese paradigma que predominaba era el del liberalismo económico. También algunos lo catalogan como el paradigma del laissez-faire, haciendo alusión a una famosa frase acuñada por un pensador fisiócrata que traducida al español sería algo así como dejar hacer, dejar pasar, que básicamente lo que retoma es la esencia del concepto de no intervención del Estado dentro de la economía. Entonces cuando llega el siglo XX, esa era la idea que estaba en la cabeza de las autoridades económicas, en la cabeza de la mayoría de académicos, pero simultáneamente se estaban empezando a dar unos cambios paulatinos hacia una mayor intervención del Estado gracias a la extensión del concepto de seguridad social. Pero luego, en la década de los 30 del siglo XX, va a suceder un acontecimiento muy importante, va a suceder la famosa crisis de la Gran Depresión con la quiebra de la Bolsa de Nueva York, el infausto 29 de octubre de 1929, que va a desatar una crisis general que se va a hacer extensiva no solo a todo el territorio norteamericano, siendo ese el epicentro donde va a surgir, sino también a todo el sistema económico, a todas las economías capitalistas que de una u otra manera se van a ver afectadas. Esa crisis del capitalismo es un acontecimiento de enorme trascendencia porque alrededor de ella se va a empezar a gestar un cambio nuevamente en la visión sobre el papel del Estado en la economía. Va a surgir el pensamiento keynesiano, va a aparecer la figura de un economista inglés llamado John Maynard Keynes, quien va a hacer una propuesta que va a desafiar todos los conceptos clásicos sobre la no intervención del Estado en la economía. Y básicamente lo que este autor, que va a ser muy significativo para todo el desarrollo del pensamiento macroeconómico en el siglo XX, lo que este señor va a decir es que es necesario que el Estado intervenga, que las crisis económicas pueden prolongarse excesivamente generando unos costos sociales muy elevados en términos de pérdida de ingresos, en pérdida de empleo y todo lo relacionado con las crisis y su afectación social sobre las familias y que por ende es imprescindible que el Estado deje de asumir o deje tomar un rol pasivo y en lugar de ello participe activamente, contribuya a superar las crisis económicas. Para eso los pensadores poskeynesianos, que van a ser los que se van a encargar de desarrollar todo el cuerpo teórico de estas ideas, lo que van a proponer es una forma de intervención gubernamental fundamentada especialmente en el gasto público como un mecanismo que puede contribuir a que las economías puedan salir de una situación de recesión. La influencia de las políticas de corte keynesiano va a contribuir a que todas las economías, por lo menos las grandes economías industrializadas, salgan de la crisis provocada por la Gran Depresión, junto con los efectos generados por la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Posguerra, una vez concluido en la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento keynesiano va a asumir el papel del nuevo paradigma de referencia para explicar el funcionamiento tanto de la economía como del Estado dentro de ella y va a tener un rol o va a jugar un rol fundamental durante un periodo muy especial de desarrollo del capitalismo que se va a conocer como la Edad Dorada del Capitalismo. Este periodo se va a extender desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década de los 70. Algunos lo llaman también la Edad Dorada del Capitalismo porque fue un periodo de mucha estabilidad económica y de fuerte crecimiento para las economías industrializadas. En el marco de este sistema, formas de organización institucional de las economías, como el Fordismo, entendido como una forma que propende por incrementos simultáneos de la productividad, de los ingresos de los trabajadores y de la extensión del mercado, van a ser muy relevantes para explicar el por qué estas economías industrializadas van a experimentar todo este periodo de fuerte crecimiento. Luego, en la década de los 70, el capitalismo empieza a sufrir una serie de transformaciones que se van a derivar de una crisis masiva que va a tener como una de sus principales explicaciones la crisis de los precios del petróleo, el inusitado incremento de los precios del crudo que se va a dar durante varios episodios sucesivos en la década de los 70 y que va a golpear muy fuertemente a las economías industrializadas. También, simultáneamente, a comienzos de la década de los 70, se va a dar una ruptura de una parte del acuerdo de Bretton Woods en lo relacionado con el sistema de paridades fijas y esto va a dar lugar a la especulación financiera a gran escala, a la aparición del riesgo cambiario, de una serie de mecanismos financieros que se van a crear para contrarrestar este tipo de amenazas y que van a dar forma a las condiciones bajo las cuales opera hoy en día toda la economía financiera internacional. Condiciones que le facilitan a las economías el acceso a los recursos de crédito internacional, pero que simultáneamente proporcionan un escenario de mucha volatilidad, inestabilidad y de riesgo para las economías. Es por esta razón que desde la década de los 70 hemos sido testigos de una multiplicidad de crisis de naturaleza financiera que se reiteran cada tanto. Quizá el episodio más reciente que muchos tendremos en mente es el de la crisis de las hipotecas subprime que se dio alrededor del sistema financiero internacional en el año 2008. Todas las crisis entonces que va a experimentar el sistema capitalista en la década de los 70 van a abrir la puerta para lo que podríamos denominar una oscilación en el péndulo sobre el concepto de intervención del Estado. Entonces vamos a pasar de un periodo de predominio de la intervención gubernamental a una serie de ideas que van a propender por una desregulación económica, que van a propender porque el Estado se aparte, por ejemplo, del rol de productor directo, lo cual va a dar pie a una serie de reformas que van a ser lideradas especialmente por Estados Unidos y por Inglaterra y que luego se van a hacer extensivas al resto del mundo capitalista. Estas reformas han sido catalogadas algunos como las reformas neoliberales porque invocan muchos de los principios que planteaba en su momento el liberalismo clásico. Este tipo de reformas van a tener un efecto sobre América Latina y sobre Colombia en particular porque en la década de los 80 se va a dar una crisis muy fuerte para América Latina, que es conocida como la crisis de la deuda, al punto de que algunos van a catalogar la década de los 80 como la década perdida. Esa crisis que van a experimentar al unísono casi todos los países de América Latina va a dar pie a la adopción de todas estas ideas que se venían gestando desde comienzos de la década de los 80 en el mundo industrializado. Y entonces a partir de ellas va a darse un proceso de reforma estructural del Estado. La gran mayoría de los gobiernos en América Latina van a empezar a vender masivamente las empresas públicas, van a empezar todo un proceso de desregulación económica, de apertura de las economías al comercio internacional y nos vamos a enganchar de una u otra manera dentro del sistema económico globalizado en lo que seguimos hoy en día. Con todas estas reformas estructurales con el cambio de orientación entonces que va a sufrir el Estado particularmente en los países de América Latina alrededor de las reformas estructurales se va a dar todo este cambio de orientación que estaba describiendo. Digamos, va a haber un predominio de todas las instituciones de libre mercado, va a haber un predominio de un conjunto de ideas que van a ser promovidas muy activamente por las instituciones multilaterales que van a tener sede en Washington y todo este conjunto de ideas van a ser sintetizadas en lo que se va a conocer como el consenso de Washington. El consenso de Washington es un decálogo que va a recoger las recomendaciones que estaban haciendo todas esas entidades multilaterales a los distintos países de América Latina para que reformaran sus estados, sus sistemas económicos y los adecuaran al sistema global que estaba empezando a tomar vuelo en aquel momento. Otro referente importante para seguir la pista de la evolución del concepto de intervención del Estado va a ser entonces la crisis financiera global de 2008 que además va a ser muy interesante porque va a proporcionar un fuerte cuestionamiento sobre estas ideas de un sistema económico totalmente desregulado. La crisis va a poner en evidencia cómo la falta de regulación económica, cómo la excesiva influencia de sectores con capacidad de presión sobre las políticas públicas como el sector financiero global van a generar una serie de consecuencias indeseables en la forma de una crisis de carácter global. Y entonces a partir de ella pues se va a empezar a dar un cambio por lo menos dentro del debate sobre todo el debate académico y se van a hacer unos nuevos planteamientos sobre la importancia de retomar algunas ideas que se habían dejado atrás con el tiempo sobre la regulación económica por parte del Estado. Por ende, digamos, si lo que quisiéramos es sintetizar de una manera muy sencilla la evolución del concepto de intervención del Estado, lo que podríamos decir en principio es que ese papel, el concepto mismo de intervención a Estado sumamente ligado a episodios, a coyunturas y acontecimientos de orden económico e histórico particulares. Alrededor de esos conceptos han ido cambiando las posiciones, las posturas de los diferentes actores, el discurso alrededor del papel del Estado en la economía y eso es lo que ha dado forma a esos cambios que como lo describí hace un rato podemos pensarlos como una especie de péndulo que se ha movido en algunos momentos de la historia desde el ano de regulación hasta la idea de un sistema económico fuertemente regulado por parte del Estado. Entonces hemos girado, hemos oscilado dentro de esos extremos. Y para finalizar, otra manera a través de la cual bien podríamos sintetizar toda la evolución del debate alrededor del papel del Estado en la economía pues tiene que ver con un concepto muy famoso acuñado acuñado por un ascendista público llamado Richard Mosgrave a mediados del siglo XX. Mosgrave planteó una idea muy sencilla a través de la cual pretendió interpretar todo el papel del Estado dentro de la economía. Lo que dijo es que el Estado cumplía tres tipos de funciones básicas. Una función de asignación que tiene que ver con regular la manera en que son asignados los recursos de la sociedad. Piénsense por ejemplo en que el Estado a través del sistema tributario toma parte de los recursos de la sociedad y los asigna a través de programas de gasto público. Una segunda función llamada redistribución que tiene que ver con el hecho de que el Estado también podemos tomar como referencia el sistema tributario cobre impuestos y si lo hace de una manera progresiva pues está contribuyendo a tomar una mayor cantidad de recursos de las personas más adineradas para redistribuirlo a través de programas de gasto público. Y la tercera de esas funciones que alude directamente al papel de la teoría keynesiana tiene que ver con la estabilización del ciclo económico. Así pues desde la perspectiva de esas tres funciones fiscales acuñadas por el señor Mosgrave podemos interpretar también el papel del Estado dentro del sistema económico. Los instrumentos de las finanzas públicas básicamente son tres. Por un lado el gasto público que recoge todas las asignaciones de recursos que lleva a cabo el Estado y que se ven consignadas dentro del presupuesto general de la nación. El segundo instrumento tiene que ver con la tributación que define todas las reglas a través de las cuales se organiza el recaudo de los contribuyentes que ayuda que ayuda al sostenimiento del Estado y al cumplimiento de sus diferentes funciones. Del balance entre los gastos y los ingresos que obtiene el Estado surge el tercer instrumento que tiene que ver con el balance presupuestal. Dependiendo de si los gastos son superiores a los ingresos o viceversa podemos tener un déficit presupuestal un superávit presupuestal o la situación menos usual que sería un equilibrio entre los ingresos y los gastos. A partir de ese balance presupuestal entonces se da forma a los procesos de endeudamiento público porque evidentemente como funciona para cualquier hogar cuando los gastos son superiores a los ingresos pues hay que buscar una fuente alterna de financiamiento. Entonces esos serían de manera sucinta esos tres instrumentos gasto público tributación y balance presupuestal. En relación tanto con la tributación como con el gasto público hay que tener en cuenta la perspectiva de la incidencia de los procesos políticos. En ese sentido son interesantes los planteamientos que hace la denominada escuela de la elección pública. que básicamente lo que busca es analizar la toma de decisiones y las actuaciones de los actores políticos desde la perspectiva de la economía. Esto supone entonces asumir que hay intereses que pueden haber burócratas que buscan que los presupuestos públicos sean lo más grandes posibles por ejemplo que pueden haber grupos de interés que presionan a los actores que toman decisiones en relación con el gasto público y pues eso debe ser tomado en cuenta para poder hacernos una idea mucho más realista de todos los procesos que se encuentran detrás de todas las decisiones relacionadas con el gasto público. También desde la perspectiva de la tributación es claro que hay distintos grupos de presión que interactúan y que buscan de alguna manera no ser grabados tan fuertemente o transferirle de alguna forma la carga tributaria a otros actores. Entonces siempre que se toman ese tipo de decisiones que terminan dando forma al sistema tributario pues hay una interacción permanente entre los distintos actores involucrados que buscan que el Estado con sus decisiones pues les beneficie específicamente a ellos. Entonces una perspectiva de análisis al respecto pues tiene que ver evidentemente con el papel de esos procesos políticos. Ahora bien en relación con el balance presupuestal es importante tener en cuenta la perspectiva de la incidencia del déficit presupuestal del endeudamiento público y demás sobre el crecimiento económico. Hoy en día las economías abiertas las economías que interactúan de una u otra manera con el sistema económico global se enfrentan a una serie de restricciones de limitaciones que pueden afectarlos cuando se encuentran endeudados. Una economía que tiene un déficit permanente y que está acumulando deuda pública se ve abocada a tener que conseguir recursos prestados. Esto implica que hay una dependencia de esos recursos externos y que si se suscitan episodios que generen desconfianza por parte del sistema financiero internacional sobre la capacidad de pago que tengan estas economías se pueden dar reversiones en el flujo de capitales lo que termina generando como consecuencia una crisis económica. Entonces esas tres perspectivas son fundamentales para poder entender de mejor manera cómo funcionan hoy en día esos instrumentos de las finanzas públicas en cada economía. En el caso colombiano específicamente hay que tener en cuenta varios referentes particularmente de carácter histórico. Claramente después de que el país alcanza la independencia y se convierte en una república comienza un proceso paulatino muy lento de configuración del Estado. Este proceso va a estar marcado por las limitaciones económicas de un Estado que básicamente obtenía todos sus recursos del comercio internacional. Esto implicaba que los flujos de recursos para el gobierno estaban condicionados al comportamiento del comercio al comportamiento de los precios externos lo que no permitió que se generara una suficiente estabilidad para asentar unas bases mucho más duraderas y mucho más eficaces para contribuir al desarrollo económico del país en el siglo XIX. También hay que tener en cuenta todo el ambiente político, las innumerables guerras civiles, los cambios de constitución, todos esos procesos de inestabilidad que únicamente van a cesar hasta comienzos del siglo XX. además de ello el país no lograba articularse duraderamente al sistema económico internacional a través de algún producto o de algún bien. Eso llevó a que a finales del siglo XIX la economía colombiana intentara articularse con la economía internacional a través de diferentes productos. Tuvimos bonanzas efímeras de tabaco, añil, quina e incluso tuvimos un primer ciclo cafetero que no funcionó. Todo esto afectó la trayectoria del gasto público y afectó la capacidad económica del Estado para intervenir y eso se vio reflejado en el hecho de que más que un mercado interno y más que una economía fuertemente interrelacionada lo que teníamos era un sinnúmero de pequeños mercados locales. No va a ser sino hasta comienzos del siglo XX cuando el país va a incursionar nuevamente en la producción de café y este producto va a tener de manera estable unos buenos precios en el mercado internacional. No va a ser sino hasta ese momento que el Estado colombiano va a empezar a contar con recursos importantes que van a permitir ampliar su capacidad de intervención. También cabe mencionar que en la década de los 20 el gobierno colombiano va a recibir los recursos de indemnización por la pérdida del canal de Panamá y simultáneamente en ese entonces el sistema financiero internacional estaba facilitándole múltiples recursos a diferentes economías en desarrollo como la nuestra. Todo eso configuró un escenario en el cual se empezaron a gestar las primeras grandes obras de infraestructura y el Estado comienza a asumir un rol mucho más importante. Sin embargo podemos decir que en términos generales el gasto público tanto a lo largo del siglo XIX como en gran parte del siglo XX fue un gasto público bastante modesto. El Estado no contaba con capacidad económica para hacer presencia llevando bienes públicos y todos los elementos que vienen relacionados con su presencia en la totalidad del territorio. también dentro de la trayectoria de los componentes de las finanzas públicas otro de los procesos que vale la pena tener en cuenta tiene que ver con el proceso de descentralización y esta fue una cuestión que se discutió desde el momento mismo en que nos convertimos en república. La descentralización siguió gravitando con fuerza durante el siglo XX en todos los debates políticos especialmente porque la constitución de 1886 llamada también la constitución de la regeneración conservadora dio forma a un Estado sumamente centralizado. Ese Estado centralizado después de la guerra civil de los mil días digamos que fraguó una sociedad colombiana relativamente más estable pero desde la perspectiva del gasto público y desde la perspectiva de la capacidad de la intervención del Estado la gestión gubernamental se vio fuertemente afectada por ese centralismo. Entonces desde ese momento comenzó un debate sobre cómo lograr que hubiese un mayor grado de descentralización y que el Estado empezase a cederle de alguna manera a las entidades territoriales mayores atribuciones tanto desde el punto de vista administrativo como del manejo de sus recursos. En ese sentido pues se dieron otras reformas importantes que contribuyeron a incrementar progresivamente el gasto público como las reformas de 1958 de 1968 algunas de las reformas que se dieron a comienzos de la década de los 80 pero sin duda el otro gran referente y que además va a generar un cambio de orientación y un cambio muy importante en el comportamiento que tenían los instrumentos de las finanzas públicas hasta ese momento va a ser la constitución de 1991. La constitución del 91 va a generar un cambio sustancial en materia de descentralización porque va a dar un impulso a las entidades territoriales va a obligar al gobierno nacional a tener que ceder una parte importante de sus rentas y además de eso le va a otorgar un mayor grado de autonomía a estos entes territoriales eso va a reforzar ese proceso de descentralización. Además de ello también la constitución de 1991 incidió sobre otros aspectos que afectaron el comportamiento de los instrumentos de las finanzas públicas hay una línea de debate muy interesante que plantea que por ejemplo algunas de las políticas de productividad y de empleo lamentablemente se terminaron viendo afectadas por la incidencia política que tuvieron los cambios que introdujo la constitución del 91 la mayor apertura del sistema económico posibilitó la entrada de otros movimientos y partidos pero eso dificultó la coordinación el diálogo los consensos y los acuerdos requeridos para poder adoptar muchas de las reformas estructurales que el Estado colombiano y la economía en general han requerido desde aquel momento. Otra de las facetas y otra de las formas de incidencia que tuvo la constitución del 91 tiene que ver con la expansión del gasto público con la obligatoriedad de incrementar los recursos destinados para este propósito con la finalidad última de buscar una reducción de las desigualdades y de la pobreza que aquejaban al país. En términos de pobreza pues eso ha dado lugar a una reducción significativa pero en términos de desigualdad el comportamiento ha sido mucho menos positivo pero en todo caso la constitución del 91 en ese sentido pues tuvo una incidencia muy importante. también se dieron cambios en la manera de organización de múltiples servicios proporcionados por el Estado como todo lo relacionado con la seguridad social por la influencia de todas las reformas estructurales que afectaron la configuración de los estados en América Latina el gobierno vendió muchas de sus empresas públicas y eso pues dio lugar a una reconfiguración profunda de todo del aparato estatal en búsqueda de una mayor capacidad de gestión por parte del Estado en términos generales entonces podemos decir que desde la perspectiva del gasto los dos referentes esenciales son por un lado el proceso de centralización y todas las reformas a las cuales se vio abocado el Estado colombiano para poder desarrollar ese proceso y por otra parte la incidencia de la constitución de 1991 en relación con la tributación podemos decir que la constitución del 91 también tuvo una influencia importante porque a partir de ella se crearon nuevas instituciones el Estado tuvo que asumir nuevos roles tuvo que destinar una cantidad importante de recursos para las entidades territoriales en la forma de transferencias y eso obligó a que el Estado colombiano tuviese que buscar nuevas fuentes de recursos eso explica por qué desde la década de los 90 en Colombia se han llevado a cabo más de 20 reformas tributarias pues que lo que han buscado es tratar de resolver por lo menos los problemas de corto plazo de financiamiento para el Estado colombiano en relación con las trayectorias de esos dos componentes también es claro que el endeudamiento público del país ha crecido ha aumentado debido a esas necesidades crecientes que implicó la constitución del 91 algunos autores discuten por ejemplo que la constitución del 91 fue sumamente ambiciosa en términos de la creación de un Estado social de derecho es decir en términos de la garantía de los derechos para la población pero que no ha avanzado al mismo ritmo en términos de generar unas fuentes estables de recursos que garanticen el debido financiamiento del Estado esto se ha traducido básicamente en que el Estado colombiano se ha visto obligado a tener que endeudarse en los mercados internacionales para poder costear esos faltantes en términos de los recursos que se requieren para poder implementar todas las políticas públicas derivadas de lo fijado en la constitución de 1991 Los debates alrededor de la contribución que pueda prestar el Estado al desarrollo económico son complementarios a las tres funciones clásicas establecidas a mediados del siglo XX por Richard Mosgrey Mucho de este debate se ha configurado alrededor de la comprensión del papel que ha jugado el Estado en los procesos de industrialización tardía del sudeste asiático Cabe recordar que dentro de las experiencias de desarrollo económico del siglo XX las más dramáticas y las más llamativas han sido los cambios que han tenido en su sistema en su sistema productivo y todo el desarrollo de un amplio componente industrial que han experimentado un conjunto de países del sudeste asiático llamado los tigres del sudeste asiático en esos procesos de desarrollo el papel del Estado ha sido fundamental por tanto dentro del debate general sobre el papel del Estado y el desarrollo económico se suele citar esta coyuntura y este proceso histórico para argumentar que es importante que el Estado cumpla un papel muy activo es importante que el Estado intervenga y que no simplemente se encargue de jugar un rol como una especie de árbitro neutral que simplemente debe garantizar unas condiciones marco para el desenvolvimiento de la economía sino que por el contrario el Estado debe contribuir de manera directa por ejemplo a coordinar recursos a definir apuestas productivas a articular todos los recursos que sean requeridos a poner de acuerdo a todos los actores relevantes de tal suerte que se puedan superar muchos de los escollos muchos de los obstáculos que enfrentan los países en vías de desarrollo que buscan a través del desarrollo industrial consolidar una estructura productiva que sea mucho más competitiva en el escenario global de hoy en día de esos procesos de industrialización sin duda países como el nuestro pueden aprender muchas cosas podemos decir en términos generales que lo que esos procesos evidencian es que el Estado tiene la capacidad de encauzar las fuerzas productivas sin embargo digamos como contrapartida a ese tipo de argumentos suele citarse todos los peligros de las eventuales fallas que el Estado puede cometer en dichos procesos por ejemplo se suele señalar que el Estado puede generar un sistema económico basado en la captura de rentas que beneficia solo a un pequeño grupo de agentes económicos o que el Estado cuando interviene en la definición de apuestas productivas puede terminar seleccionando erróneamente a sectores que no van a tener futuro dentro de la economía global o que se puede consolidar una especie de sistema económico de capitalismo de amigotes lo llama la literatura en el cual el destino de los recursos que confiere el Estado o el acceso a los beneficios derivados de sus políticas públicas van a estar concentrados en aquellos que tienen más cercanía con el poder político y no en aquellos que desarrollen los proyectos que sean más prometedores para el desarrollo de la economía sin embargo a pesar de todas esas admoniciones y de todas esas advertencias sobre las eventuales fallas del Estado en la economía es claro que los gobiernos del sudeste asiático lograron superar exitosamente esa prueba algunas de las explicaciones al respecto aluden a un concepto desarrollado por un economista norteamericano llamado Peter Evans en la década de los 90 que construyó el concepto de autonomía enraizada para tratar de explicar cómo estos países del sudeste asiático lograron ser exitosos en ese propósito el planteamiento básico consiste en lo siguiente la autonomía tiene que ver con la capacidad que tiene la gestión pública de apartarse de intereses particulares para poder llevar a cabo las finalidades que buscan esas distintas políticas para ello el estado necesita por ejemplo contar con una administración pública que sea eficiente basada en el enrolamiento meritocrático de los funcionarios basada en unas reglas claras pero eso evidentemente no es suficiente el otro pilar complementario que plantea Evans tiene que ver con el enraizamiento y esto tiene pues una raíz sociológica porque parte de la idea de que es necesario que el estado se enraice o se introduzca dentro de la estructura social para construir de una manera más legítima sus políticas de desarrollo por ende un estado que logre tener una administración pública basada en principios meritocráticos que se correspondan con el ideal burocrático beberiano y que además logre complementar esto con la capacidad de interactuar con los distintos actores y de introducirse por decirlo de alguna manera dentro de la estructura social para dar legitimidad a esas políticas esos dos elementos combinados en opinión de Evans fueron los que le permitieron a estos países del sudeste asiático poder implementar un sistema mucho más exitoso pues que ha dado lugar a esos procesos de transformación que podemos observar en países como Japón en países como Corea del Sur Taiwán o Singapur por mencionar algunos que wee mire en team y mire guardiador porque c